¿Sabías que el lugar favorito de los seres de otro planeta se encuentra en el desierto de Chile? ¿En el vasto desolado desierto de Atacama, Chile? Uno de los lugares más áridos del planeta, se han registrado numerosos avistamientos de ovnis, fenómenos inexplicables que han dejado perplejos a científicos y residentes por igual. Los camioneros particular temen atravesar estas carreteras desiertas durante la noche, debido a la gran cantidad de historias sobre encuentros con seres de otros planetas y sus platillos voladores. La sensación a aislamiento, la oscuridad absoluta del desierto, solo aumentan el pavor, convirtiendo cada viaje nocturno en una experiencia llena de incertidumbre y miedo. Uno de los casos más emblemáticos ocurrió en 1977, conocido como el incidente del Cabo Valdés. Durante una patrulla nocturna cerca de la localidad de Putre, el cabo ejército chileno Armando Valdés y sus compañeros avistaron una extraña luz en el cielo que descendió rápidamente hacia ellos. Valdés se adelantó para investigar y desapareció frente a los ojos de sus hombres. Minutos después, reapareció desorientado con una barba de varios días, aunque solo habían pasado unos minutos. Además, su reloj mostraba una fecha posterior de cinco días. Valdés no podía recordar lo sucedido durante su desaparición y el caso se convirtió en uno de los más famosos documentados encuentros con ovnis en Chile, alimentando el misterio y la fascinación sobre la actividad extraterrestre en el desierto de Atacama. Se le encomendó hacer guardia a las caballerizas de Pampa Yuskuma. Esa noche se enfrentaron a un ovni. Valdés desapareció durante unos 15 minutos y cuando reapareció, su barba estaba crecida y su reloj cinco días adelantado. El ejército ordenó silenciar la información, pero hace algunos años Meganoticias llevó al mismo lugar de los hechos a uno de los integrantes de la patrulla militar. Este fue su impactante testimonio. Donde termina esa punta de ese cerro, se forma una neblina blanquita. De esa neblina empieza a salir la nave. Era ovalada, tenía una franja abajo y daba unos colores preciosos que nunca me había visto una cosa así. Yo lo único que quería arrancar, pero no podía. ¿Por qué razón? Porque los pies, como que me han echado semente en los pies, no me podía mover. Lo pusimos de hombro a hombro, encadenado. Valdés dijo, si nos pasa algo, que nos pase a todos juntos. Nosotros llorábamos, rezábamos. Yo que era realmente en blanco, ya no había que hacer ya. Preguntábamos por el caso de Valdés, nada. Salimos para afuera de nuevo y lo ganábamos en la misma posición que estábamos ahí. Llamábamos a Valdés, nada. El único que sabe qué ocurrió durante esos 15 minutos es Armando Valdés. Y hoy, después de muchos años, vuelve a aparecer en público en el décimo congreso de ufología de Viña del Mar. Lacónico da algunas luces en torno al fenómeno. ¿Dónde estuvo usted en esos 15 minutos que se encontró desaparecido allá en Putre? Una pregunta muy difícil, me la han hecho todos los medios. Es difícil, no es que no quiera decirlo, alguien me puede decir, que cuesta decirlo, pero es que sería una falta de respeto para muchos decir algo en tan pocos segundos que necesita tanta explicación. Daría para una mala interpretación. ¿Una historia que tiene que ver más con la tierra o con el espacio? De las dos cosas. Hace años que Valdés promete plasmar en un libro toda la verdad de lo ocurrido en Putre. Sin embargo, los fanáticos del tema OVNI siguen esperando en vano que los detalles desconocidos de esta impactante historia sean revelados. ¿Has tenido alguna experiencia parecida por estos lugares o algún conocido? Cuéntanos. Suscríbete para más contenido como este. Nos vemos hasta la próxima.